Como arquitectos, no nos interesa partir cada proyecto desde cero, ni enfrentar cada encargo como si fuera el primero. Por el contrario, asumimos la historia y el pasado que podríamos considerar nuestra práctica o experiencia. A esto sumamos el hecho de que estamos insertos en un tiempo y hemos aprendido de la práctica y de la experiencia propia y de otros. Los miramos, los estudiamos, los admiramos, los referenciamos, aprendemos de ellos y los transformamos. No queremos ser originales, solo queremos mejorar haciendo. Nos gusta entender nuestra práctica y proyectos como una colección, en la que se suman nuevos proyectos y experiencias, que a fin de cuenta van trazando relaciones de manera más evidentes en algunos casos, al punto de definir ciertas líneas y menos evidentes en otros, pero que nunca consideramos como piezas únicas o aisladas. Nos interesa insistir sobre las mismas temáticas, lo que nos permite madurar, mejorar y aprender de los errores. Al mismo tiempo, nos interesa ir sumando nuevas temáticas e inquietudes, que pasan a formar parte y se relacionan con esta colección, enriqueciéndolas. No nos interesa tener una única agenda de proyectos, preferimos tener varias, con la única salvedad de que sean construibles. Admiramos a los coleccionistas, y el hecho de que ellos nunca concentran todos los esfuerzos en coleccionar elementos únicos, porque a fin de cuentas un solo tema se agota, ni tampoco dispersan su esfuerzo en coleccionar solo elementos aislados, porque el esfuerzo se diluye. Por el contrario, son el equilibrio y las relaciones lo que hace que todo esté conectado. Y es eso lo que finalmente nos interesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!